Hola a todos, buenos días. Hoy, en este noveno día de confinamiento para nosotros, vamos a hacer un seguimiento. Hemos quedado con el cuerpo de bomberos, que van a realizar esta mañana tareas de desinfección. Así que vamos a dirigirnos hacia la jefatura de bomberos y allí vamos a hablar con el jefe y con los que están trabajando en eso. Bueno, pues estamos en el parque de bomberos de Almuñécar. Están preparando el dispositivo porque van a salir a desinfectar alguna zona del municipio y traen carga de productos desinfectantes y llevan uno de los vehículos, todo un bordo de estos, porque son los que tienen el motor que puede activar esas mangueras, este tipo de productos que van aquí. Aquí el concejal de Seguridad Ciudadana, el jefe de los bomberos y ahora van a salir. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa. Ahí vemos a los bomberos que van a salir a realizar esta mañana tareas de desinfección. Como un ladrón Te acecha detrás de la puerta Te tienen tan a su merecer Como a hojas muertas Que el viento arrastra Allá o aquí Que te sonríen tristes Nos hacen que Lleguemos cuando nadie Nos ve A la tarde estaremos en homenaje a la humanidad Ahora se disponen a proceder a desinfectar Parte de algunas zonas comunes de la estación de autobuses Y uno se cree Que las mató El tiempo y la ausencia Pero su tren Vendió boleto El tiempo de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejo un tiempo de rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acecha detrás de la puerta Te tienen tan a su merecer Como a hojas muertas Que el viento arrastra Que el viento arrastra Allá o aquí Que te sonríen tristes Nos hacen que Lleguemos cuando nadie Nos ve Orá o aquí O no O no Gracias por ver el video